Máxima atención, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Podría haber llegado el momento de Elvis Amoroso. Ahora, con las sospechas que seguramente tienen los demás miembros del régimen sancionados, como Delsi Rodríguez, de que Amoroso se aprovechó de la visita de la Unión Europea al CNE para procurarse el levantamiento de sus sanciones, es muy probable que Amoroso sea acusado de traición o sea removido de su cargo de presidente del CNE. Y no sería entonces sorprendente ver en televisión dentro de algunos días al fiscal del régimen Tarek William Saab, declarando que Amoroso era parte del caso PDVSA Cripto, ya que era el controlador general y debía advertir sobre el estado de las cuentas, pero no lo hizo. Volviendo al caso del levantamiento de su sanción, la reacción de Amoroso, ya sea voluntaria u ordenada, fue chapucera y muy mal preparada. Se presentó muy nervioso mientras leía la declaración televisada, afirmando su rechazo al levantamiento temporal de su sanción en la Unión Europea. En mi opinión, esta declaración de Amoroso no será suficiente para evitar el paredón de la sospecha por traición. Entonces le doy un consejo, que se prepare, porque Tarek el Aysami lo está esperando en la cárcel. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita.